¿Qué es el consumo de la droga? ¿Qué es el efecto de las drogas? Es inadecuado conducir un vehículo y es un delito conducir un vehículo en una borrachera. Es inadecuado manejar una máquina de alta precisión bajo el consumo de antidepresivos o denso de la cepina. Entonces, no hay una relación, no quiere decir sine qua non, delito, consumo de sustancias psicoactivas, pero quien consume sustancias psicoactivas, quien tiene una adicción, puede tener una predisposición en algún momento a cometer un delito. Todo aquello que en las sociedades actuales y particularmente en la sociedad colombiana genere enormes posibilidades de displacer se convierte en un factor que puede predisponer al consumo de sustancias psicoactivas en tanto ellas producen placer, producen relaciones, producen a veces euforia, producen sensación de bienestar. Entonces, en la búsqueda de los seres humanos de bienestar y de contrarrestar ese bienestar social, entonces hay una búsqueda de las drogas. ¿Qué diría uno que es un problema fundamental de displacer y de falta de bienestar? Indiscutiblemente la pobreza, la falta de empleo, la falta de oportunidades sociales para los jóvenes, la violencia, en la cual hay un fenómeno donde el consumo de sustancias psicoactivas genera violencia, pero la producción y comercialización de sustancias psicoactivas genera una red de violencia para poderse mantener en un negocio ilegal, de tal manera que son factores muy potentes en las cuales a veces es difícil distinguir las causas de los efectos. O sea, es un problema complejo con múltiples factores que requiere intervenciones muy polivalentes, mejorar las condiciones de vida de la población, pero también trabajos individuales de fortalecimiento de la personalidad de los jóvenes, de la autoestima, de buscar alternativas de placer, de recreación, dijéramos más saludables que el consumo de sustancias psicoactivas.